... Hugo Chávez aseguró que entregaría el poder en 5 años. Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. Siempre mienten para perpetuarse en el poder. Firmar un decreto llamando a referéndum popular, y a lo mejor entonces yo no me voy en el 2000 de la presidencia, en el 2013, sino que vendrían 6 años más, 2019, y después 6 años más, 2025. El FMLN, como toda la izquierda radical, prometen ser democráticos, pero una vez en el gobierno, buscan reformar la constitución para perpetuarse en el poder. Como sucedió en Cuba, como sucede en Venezuela, como puede suceder en El Salvador. Cuba es la patria, Venezuela es la patria, Argentina es la patria, El Salvador es la patria. Estamos uniéndola en una sola. Chávez quiere dominar El Salvador. Este 15 de marzo, tú lo puedes impedir. El Salvador. Gracias por ver el video.